Que ya os he dicho 47 millones de veces que Ceferin, la UEFA y todo este tipo de asquerosos acólitos precisamente del poder político no tienen ningún tipo de vergüenza ha quedado bastante demostrado en las declaraciones de ayer de Ceferin, que además ya se constituye en el enemigo público número uno del madridismo después de soltar una majadería semejante como esta que estáis viendo aquí, que para Ceferin el mejor jugador joven ahora mismo es Lamine Yamal. Yo personalmente creo que lo de Lamine Yamal lo hace un poco por el hecho de decir mejor jugador joven del mundo porque claro, cuando tienes a gente del estilo de Hendrik reventándolo, número 9 de Brasil, jugador del que ya no quepa ninguna duda de que va a ser la gran estrella tienes a Vinicius Junior que también es joven, tienes a Guler que también está siendo espectacular, tienes a un montón de jugadores que podrían estar en ese puesto él va y elige a Lamine Yamal, que con todos los respetos es un grandísimo jugador, pero lógicamente que el hecho de que Ceferin sea enemigo del madridismo sea enemigo del Real Madrid, yo creo que de alguna manera pone en prejuicio o en tela de juicio lo que pueda decir con respecto a quién es mejor o peor y en definitiva Ceferin no ha dudado ni un segundo en cuanto ha tenido la más mínima oportunidad de echar mierda sobre el Real Madrid tratando de ignorarnos en un momento en el que el Real Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo es decir, para él ahora mismo Camavinga no es un buen jugador, Bellinga no es un buen jugador chavales que tienen 18, 19, 20 años no son tan buenos como Lamine Yamal yo sinceramente creo que esto no hay por dónde cogerlo, no tiene ni pies ni cabeza pero bueno, como es el presidente de la UEFA habrá quien le compre el pollino yo personalmente no lo voy a hacer porque creo que una vez más mete la pata como de costumbre es un tipo acostumbrado a todo este tipo de arrogancias, a todo este tipo de mensajes y de indirectas porque sabe que el Madrid es el enemigo público número uno ya le visteis la cara el día que tuvo que entregarle la copa a Nacho evidentemente fue como si le estuvieran haciendo un tacto rectal o sea, no estaba para nada convencido de lo que estaba haciendo no le gustó nada y mucho menos lógicamente cada vez que se tiene que rascar la cartera para darle al Madrid la pasta que le corresponde por pasar las eliminatorias que en definitiva tiene que pasar es absolutamente vergonzoso de verdad lo que tenemos que tener como presidente de la UEFA y como presidente de la Liga otro que tal baila por cierto, otra de contratos que está muy bien y que interesa mucho al personal a pesar de que ninguno de nosotros vayamos a ver un puñetero duro del contrato de Kylian Mbappé porque ayer relevo daba una nueva información que ponía en tela de juicio todas las informaciones aparecidas hasta ahora al respecto de los derechos de imagen Mbappé sabéis que se había comentado desde diferentes fuentes que el Real Madrid habría seguido hasta el 90% de los derechos de imagen al jugador hasta el punto de haber hecho el cálculo que con un simple 10% lógicamente el Real Madrid podría recaudar mucho más que teniendo el 50% de los derechos de cualquier otro jugador lo cual hasta cierto punto hacía de las matemáticas algo con total sentido en cuanto al contrato de Kylian Mbappé pues bien, sin embargo ayer relevo desveló que no es semejante a la cifra sino que por el contrario Mbappé mantendrá un 60% de los derechos de imagen mientras que el Real Madrid se quedará técnicamente con el otro 30-20%, 30-40% o sea que en ese sentido relevo viene a desmentir todas esas informaciones que por el contrario además son difícilmente desmentibles porque ninguno de nosotros, incluidos los periodistas más cercanos al Real Madrid van a ver jamás el contrato que ha firmado Kylian Mbappé con lo cual todo esto queda un poco al burde de las informaciones que nos puedan traer o no que por supuesto yo no las pongo en duda pero está claro que ya los más mínimos detalles honestamente me resulta difícil creer que al final tengan tanto tino como para acertar en unos en otros en cualquier caso yo estoy muy contento con la llegada de Mbappé me la trae al pairo completamente lo que se lleve del Real Madrid porque en definitiva yo no voy a ver un duro y lo que me importa es que sí ver goles del jugador con la camiseta del Real Madrid que en definitiva es lo que me dan ilusión y lógicamente hacen toda esta parafernalia que hemos montado aquí realidad así que sinceramente creo que sea el 60, el 70 o el 90 a nosotros nos tiene que dar absolutamente igual pero sí que os lo traigo por la parte del interés bueno pues un poco de curiosidad que pueda despertar en buena parte del madridismo que en teoría el Real Madrid no ha dicho sí al 90% para Mbappé y 10% para nosotros sino que por el contrario el Real Madrid ha mirado por su interés hasta el último momento y en un principio el 60 o 70% habría sido la cifra puesta sobre la mesa por Florentino Pérez para ceder a Kylian Mbappé por cierto una de las cosas que ya me sorprendieron bastante ayer me llevan sorprendiendo bastantes cosas, bastantes noticias en los últimos tiempos pero el hecho de que ayer un señor Paco González un periodista llamado Paco González ni más ni menos que dijera que efectivamente Benjamín Sesco puede estar en la órbita del Real Madrid a mí personalmente me dejó desde luego patidifuso no sé a vosotros porque es verdad que el delantero centro del Leipzig alguna vez ha sonado para el equipo si bien es cierto que pocas veces lo hemos tomado completamente en serio como para decir hostia sí que es una opción o sí que es una realidad bueno pues Paco González efectivamente hablaba ayer de que Benjamín Sesco si no estaba debería estar en la lista del Real Madrid así el conjunto blanco dicen con Junika Lafada la cabeza está siguiendo muy cerca la progresión de Benjamín Sesco y lógicamente Paco González se había pronunciado en la misma dirección que no dudó en pedir el fichaje del Real Madrid para que estuviera muy atento porque es un jugador que ha jugado 42 partidos con el Leipzig 1'95 de estatura, 21 años y ha anotado 18 goles obviamente un tipo que anota 18 goles en el Leipzig dejadme que os diga que puede ser perfectamente 30 en el Real Madrid estando bien acompañado como suele estar cualquier delantero centro del Real Madrid como lo va a estar por ejemplo Hendrik que evidentemente el hecho de que Hendrik vaya a estar con nosotros hace complicado pensar que Benjamín Sesco pueda tener una posibilidad también es cierto, o sea, no os voy a engañar que evidentemente para mí el Real Madrid creo que ha cerrado ahora mismo el capítulo de las incorporaciones en el ataque pero es cierto que el Real Madrid tampoco se cierra a seguir acumulando jugadorazos, cracks en las mismas posiciones teniendo en cuenta que hay que elevar el nivel de la competitividad por puesto así que en este sentido vamos a ver qué pasa vamos a ver si efectivamente lo de Sesco puede tener una lógica, una cabida, un sentido porque hombre, no es fácil, pero sí que es verdad que por qué lo vamos a descartar en definitiva yo creo que hay opciones de que Benjamín Sesco como Erling Haaland exactamente igual pueda venir a jugar al Real Madrid ahora ya depende un poco de la parte directiva técnica del Real Madrid si entienden que puede ser algo bueno es un chaval de 21 años que ya juega en Europa y en definitiva también es una apuesta de futuro así que bueno, ahí lo dejamos y ahora veremos a ver qué pasa os lo he comentado al principio y de momento esto es lo que hay, ¿vale? seguramente a lo largo de la mañana, incluso a lo mejor cuando hayamos publicado estos vídeos es muy probable que a lo mejor la cosa haya cambiado pero de momento yo os digo que Mbappé está fuera de la fase de grupos de Francia y de momento no podrá jugar con ningún partido más de esta misma fase de grupos antes de las eliminatorias porque tiene la nariz rota y es muy probable que se tenga que operar y pasar por quirófano un escenario que obviamente no era deseado por nadie pero que en definitiva va a ocurrir entonces en este sentido vamos a esperar un poco para ver qué ocurre para ver qué pasa para ver si en definitiva el jugador finalmente tiene que pasar por quirófano o no pero ya os digo yo que esto le va a conllevar un cabreo monumental a Florentino que en definitiva va a ver que las cosas no pueden funcionar así y se va a reafirmar en su decisión de no entregar ni ceder al jugador para Juegos Olímpicos o Castañas parecidas en definitiva lo único que hacen es crearte un perjuicio a ti a tu grupo, a tu equipo y lógicamente Florentino tiene que mirar por los intereses del Real Madrid puesto que a Francia le da absolutamente igual los intereses del equipo blanco ellos miran solamente por su ombligo y ahí que te las apañas o sea es que no es una selección que digas bueno es una selección amiga que luego la verdad es que tienen bastante cuidado a ellos les, vamos, se le atrae al pairo el hecho de que te revienten a un jugador a ellos es una cosa como que ni les va ni les viene porque en definitiva el que paga la fiesta eres tú y el que pierde al jugador eres tú ellos al final hasta dentro de no sé cuántos meses no vuelven a jugar con lo cual les da absolutamente igual perder a un jugador evidentemente Mbappé es importante pero que en un momento dado tampoco es big deal vale que si le tienen que perder no pasa nada al que jorban es al Real Madrid ellos no pagan la fiesta y el Real Madrid sí por eso precisamente es por lo que Florentino dice no sistemáticamente a Juegos Olímpicos y todo este tipo de basuras y además debería ya poner por contrato que ni selecciones ni parones de selecciones ni amistosos ni historias o sea a partir de ahora el jugador que juegue mundiales como mucho cada cuatro años y se acabó o sea estas historias de verdad creo que hay que ir mirándolas ya en contrato hay que ir revisándolo y lógicamente tener un debate maduro acerca del tema